¡Hola! Bienvenidos a Coctel de Aromas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no les subo un video a este canal? Una gran disculpa, pero la verdad es que, pues, el tener dos canales de YouTube no es para nada sencillo, amigos. Yo pensé que lo era, pero me estoy dando cuenta que no. La verdad es que hay veces que para este canal no me da el tiempo para poder grabarles video aquí, porque tengo otro canal, que no sé si ustedes sepan, pero tengo otro canal. También tengo un Instagram, tengo un TikTok, entonces tengo que andar como que grabando contenido para todas estas redes sociales. Y la verdad es que se me complica un poco el hacer esto, pero ya estoy aquí, amigos. Ya es un nuevo año y, pues, feliz año 2023. Ya estamos casi a finales de año, pero mejor tarde que nunca. Entonces les deseo muy feliz año 2023, que este año se les cumplan todas, pero todas sus metas. Y obviamente nos tendremos que esforzar demasiado para cumplir esas dichas metas. Pero en este año espero subirles más contenido de perfumes, porque la verdad es que a mí me encantan los perfumes, me encantan las fragancias, me encanta oler rico. Y, pues, les quiero compartir estos aromas, ya sea de velas, ya sea de perfumes, aquí con ustedes. Y, pues, en esta ocasión estaremos hablando de la marca Dossier. A decir verdad, estos productos a mí me los estuvieron obsequiando, ya tiene un ratito que los estuve probando. Y, pues, les quiero decir qué es lo que opino de ellos, ya que, pues, ya los he testeado por más tiempo. La verdad es que son perfumes que son muy ricos y, sobre todo, el empaque, la verdad es que me gusta muchísimo. Siento que es un empaque muy minimalista, pero al mismo tiempo tiene como que lo esencial. La verdad es que me agrada demasiado cómo es que está diseñado este empaque. Como podrán ver ahí, es un empaque totalmente, o bueno, más bien, es una botella totalmente transparente. Y en la parte de enfrente viene el nombre en el que está basado este perfume o inspirado. Y también nos trae las notas en la parte de acá arriba. La tapita viene imantada, entonces tú abres la fragancia y después rápido se sella por el imán que trae. Así que no te tienes que estar preocupando de que si tu perfume se te llega a abrir, si es que te lo llevas de viaje contigo o te lo llevas a tu bolsa. La verdad es que está muy bien diseñado el empaque. Y, honestamente, como les digo, a mí sí me gusta demasiado. Es muy minimalista, pero tiene lo básico. Menos es más, entonces eso me fascina. Dosier ustedes lo pueden comprar directo de su página. Ellos tienen una página, la cual te la voy a dejar abajo en la descripción para que puedas ir a checar si es que te interesan estos perfumes. Tienen las fragancias más icónicas, más top, entonces las vas a encontrar un precio muchísimo más económico de lo que a lo mejor en un retailer lo encontrarías. Y, pues, bueno, amigos, por aquí yo tengo estos dos perfumitos, los cuales, a decir verdad, venían súper, pero súper bien empacados. Vienen en estas cajitas, las cuales quedan súper bien a su medida porque la verdad es que no se mueven para nada. O sea, esta es la caja, tú la abres y tu perfume te va a venir aquí incrustado. Entonces, no hay margen de error de que tu perfume te venga bañado porque, como pueden ver, queda a la perfección. Entonces, esto te va a llegar bien sí o sí. Y así es como viene la cajita por adentro. Trae aquí arriba un mensaje que dice Entonces, la verdad es que muy bien por la caja. La caja igual súper minimalista con lo básico. Me encanta demasiado que cierra de una forma muy adecuada. Y no sé, siento que hasta la calidad de las cajitas se ve bastante, bastante cool. Como muy fancy, como muy cuidado toda la estética de los perfumes. Y eso, la verdad es que me gusta mucho. Sobre los perfumes que yo estuve eligiendo fueron estos de aquí. Uno es el Floral Violet y el otro es el Free Jasmine. Si no estoy equivocada, este es inspirado en Marc Jacobs. Daisy, Daisy y Marc Jacobs. Y este de acá... Oh my god, amigos. No lo recuerdo. Pero ustedes lo pueden buscar así en la página de dossier. Es más, déjenme yo buscarlo porque tengo aquí mi celular. Entonces, lo voy a buscar rápidamente. Ya lo encontré, amigos. Este de aquí que es el Free Jasmine está inspirado en el perfume Yador de Dior. Este tiene un precio de $599 pesos mexicanos. Y este que es el Floral Violet está inspirado en el Daisy de Marc Jacobs. Y este también tiene un precio de $599. En la página también ustedes pueden encontrar reseñas de lo que las personas opinan de estos perfumes. Qué tal se parecen al original. Si está rico el aroma. O sea, ahí pueden encontrar varias reseñas de personas reales dando la opinión sobre estos perfumes. Y con esas reseñas tú te puedes guiar un poquito a la hora de hacer tu compra. Entonces, tengo estos dos de aquí y la verdad el que he ocupado un poquito más que el otro es este que es Floral Violet. Ya que para mis gustos este siento que se adecua más. Yador o bueno, este que es Free Jasmine inspirado en Yador de Dior. Es un perfume que yo lo siento un poquito más fuerte. Siento que es como para una persona mayor. No lo sé. Lo siento, pues sí. Como que para una edad más avanzada que la mía. Es un perfume que es fresquito. Tiene unas notas como si tuviera unas maderas. Aquí dice que tiene sandalwood y musk. También dice que tiene jasmine y el durazno. El durazno sí se le siente, pero muy poquito. Siento que lo que sí se nota demasiado es el toque de las maderas. Un aroma verdoso. Y le siento un aroma como acítrico. Pero como un limón, pero ya muy maduro. Ya casi esos que están como verdidos aciditos. Es un aroma que siento que para cierto público le pudiera gustar. No es malo, sino que ustedes saben que para los perfumes todos tenemos como una nariz diferente. En mi caso este de aquí sí me gusta, pero no tanto. O sea, prefiero otros aromas. Sin embargo, siento que a algunas personas sí les pudiera llegar a gustar. Yo he escuchado que el perfume Yador tiene unas reseñas increíbles. A muchas personas les gusta. Pero siento que para mí no es un buen fit. Ahora, este de acá, que es el Floral Violet, la verdad es que sí me gusta. No lo había utilizado tanto porque pues apenas fue diciembre. Y en diciembre es un clima un poquito más fresco. Entonces como que llevar perfumes frescos no es lo que quieres utilizar. O al menos, por ejemplo, yo en diciembre disfruto más de aromas un poquito más dulces. Y este de aquí es pues muy, pero muy fresco. Entonces no lo utilicé tanto, pero ahorita ya le bajé un poquito más a la fragancia. Este es un aroma que definitivamente es súper verdoso, pero muy rico. Siento que tiene como un aromita como a pasto, pero un pasto muy fresco, verde, no sé. La verdad es que huele demasiado, demasiado delicioso. A mí me encanta este aroma. Me parece ideal para días muy calurosos, pero te quieres poner un perfume que no te invada, que no te sientas como tan agobiada por él. Este de aquí está ideal. La verdad es que sí me agrada bastante este aroma. En sus notas podemos ver que tiene la sandía, el pomelo, la fresa, la violeta, la gardenia, jazmín. También tiene vainilla y unas maderas y el musgo. Creo que ese musgo es el que me hace sentir este aroma como muy verdoso, como muy a pasto. Pero honestamente está delicioso, amigos. A mí este perfume me gustó mucho. Siento que de estos dos me quedaría yo con Floral Violet porque es más como mi estilo de perfumes. Hablando de perfumes que son frescos, porque cuando son dulces me gusta como algo súper como a bombón o como con almendras o no sé, algo muy dulcecito. Pero en perfumes frescos, si tuviera que elegir uno o el otro, me quedaría con este, con Floral Violet. Para la temporada que está por venir de días cálidos, yo les recomiendo este de aquí. Definitivamente les va a gustar muchísimo el aroma y 100% recomendado, amigos. En general, pienso que Dosier es una marca que viene fuerte y que se está posicionando en el mercado de una manera increíble. Sé que es una perfumería que ya desde hace años lleva trabajando fragancias, pero no tiene mucho que llegó a México. Pero creo que vienen con una muy buena propuesta de perfumes, tanto en envase, tanto en calidad. La verdad es que están increíbles. Si tienes la oportunidad de probar Dosier o si quieres probarlos, la verdad es que te los recomiendo. Pudieras empezar con uno y si te gusta puedes pedir otro y después ir probando. Además de que vi que Dosier tiene esta política de regresar los perfumes si no te gustan. Y ellos no te van a decir, ¿por qué me regresaste el perfume? Como que van a entender de que todos tenemos una nariz diferente y ellos creo que te reembolsan el dinero. Pero ellos tienen sus políticas, amigos, entonces pueden ir a checarlo todo, todo a su página de Dosier. Pero la verdad es que son buenos productos, me han gustado y creo que vienen fuertes y a dar batalla. Bueno, amigos, hasta aquí este video contándoles sobre los perfumes Dosier. Muchas gracias por darle click a este video y por estar conmigo un día más aquí. Yo te veo en un siguiente video. Cuídate mucho. Adiós.